Saludos mi gente, les saluda Jonny del canal Las Aventuras de Jon. Bienvenidos sean todos a nuestro canal. Hoy estaremos visitando el pueblo de Isabela, así que acompáñenos para que disfruten de esta aventura. El municipio de Isabela se encuentra en la costa norte de Puerto Rico. Su territorio abarca 55.82 millas cuadradas. Es conocido además como el Jardín del Noroeste, los gallitos y el puero del quesito de hoja. Según el censo del 2000, su población general era de 44.444 isabelinos. Distribuidos en los barrios, pueblos, arenales altos, arenales bajo, bajura, bejuco, coto, garateo alto, garateo bajo, guayabo, guerrero, jovos, llanara, mora y planas. Tiene como patrono a San Antonio de Padua. En Plaza de Isabela cuentan con una gran variedad de comercios. Entre ellos están Walmart, Church, Burger King, Sally's, Pet Boy, Caribea Cinemas, entre tantos otros más. Así que yo les invito que pasen por aquí, por Plaza Isabela. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero, te estoy amando. En el presente, Isabela depende económicamente del turismo y de la manufactura de alta tecnología. El ganado y la agricultura son fuentes económicas moderadas. Se destacan el cultivo de la yuca, especialmente en el barrio Robo. La zona costera de Isabela desarrolla la economía pesquera. Alrededor de 1818, los vecinos del lugar otorgaron poder a Paulo Colchado para que solicitara al gobernador Salvador Meléndez autorización para trasladar la población a una nueva sede más cercana a la costa del mar, que llevaría el nombre de Isabela, en honor a la reina Isabela de Castilla. Meléndez aprobó la solicitud y el nuevo pueblo se fundó el 21 de mayo de 1819 y en el nuevo lugar se fomentó el cultivo de la caña de azúcar, el café, tabaco y frutos menores. La bandera de Isabela consta con tres franjas horizontales de igual anchura. La faja superior e interior son de colores amarillas, mientras que la central es de color verde. La American Railroad Company of Puerto Rico comenzó la construcción del túnel alrededor del año 1904 durante la expansión de la línea del norte hacia el oeste de la isla. El túnel conectaba los pueblos de Quebradilla e Isabela en el cañón del río Uaxataca. La construcción se completó con una excavación de dos túneles en cada lado del cañón. Ellos se unieron por un viaducto de acero de 560 pies de largo por 10.5 pies de ancho y una altura de 130 pies sobre el nivel del río. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. La construcción se unieron por un viaducto de acero. familia ahora a continuación vamos a llegar hasta el casco urbano del pueblo de Isabela continuamos con Villa Pesquera y luego seguimos hacia la playa de Jobo así que acompáñenos continúen con nosotros recuerden comentar dejen su like y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal La la... ¡Gracias! 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 Familia llegamos a la Plaza de Isabela, vamos a dar una vuelta alrededor para que puedan disfrutar de la plaza. Continuamos con Villa Pesquera y seguimos hacia Hobo. Yo de mi parte me despido. Pueden continuar viendo el video. Todavía falta mucho video por ver. Espero que todos estén bien. Dios me le bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!